la vulnerabilidad de los llamados municipios de la esperanza en Oaxaca se hace cada día más evidente. De acuerdo con los servicios de salud en el estado de los cincuenta y un nuevos casos de covid diecinueve registrados este veinte de mayo, cinco se confirmaron en igual número de municipios que estaban libres del virus. Reyes Etla, San José del Progreso, San Raimundo Jalpan, Santo Domingo Tomaltepec y San Pedro Huilotepec abandonan la lista de localidades a las cuales el covid diecinueve no había llegado debido a las medidas precautorias de sus autoridades. Sin embargo, tal y como lo había advertido el estudio índice de vulnerabilidad en México ante covid diecinueve desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, los municipios de la esperanza en Oaxaca siguen siendo altamente vulnerables ante el nuevo coronavirus. El gobierno del estado, por su parte, en respuesta a la estrategia nacional de transición a la nueva normalidad, destaca necesario continuar con las medidas sanitarias que cada comunidad ha establecido. Entre ellas, cercos sanitarios, filtros de entrada y salida de la comunidad, horarios determinados, realizar sólo actividades esenciales y suspensión de fiestas patronales para evitar nuevos contagios. En Oaxaca, según el informe de la Secretaría de Salud Federal, la pandemia aún está lejos de estabilizarse para después comenzar a descender. Se espera que el pico de contagios se dé entre el nueve y once de junio próximos.